Hola Gente Vamos a quitar el WebCampagen Una aplicación que se suele instalar sin permiso Lo primero es intenar hacerlo por la vía normal Vamos al desinstalador de Windows y lo buscamos Clic izquierdo con el ratón y desinstalamos En nuestro caso no aparece, vamos a tener que emplear métodos más contundentes Vamos a ir a un programa especializado en desinstalaciones Se llama Ribow Unistaller La versión gratis, no da más que se sobra para nuestro cometido Vamos a por el Vamos a abrirlo Lanzamos WebCampagen Localizamos el objetivo de Ribow Unistaller Lo arrastramos hasta alguna ventana o icono de WebCampagen Clic en desinstalar y luego vais haciendo clic en todo lo que yo voy haciendo Fijaros, aunque no tiene perdida y es puro sentido común Quitar, cojones Analizar Eliminar 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 Y ya hemos acabado, dale al me gusta si te ha gustado, y si no lo merezco pues no le des Cualquier duda o pregunta, en el cajón de comentarios, leeré y responderé gustosamente Un saludo Eliminar